¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues mira Empezamos durmiendo, que explota algo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene que explotar algo? ¿Sabes por qué? ¡Claro que lo sé porque es la hostia! ¡Es la hostia! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas Hola Somos... ¿Qué tal? Calvacesia Nunca serás otra cosa Voy a dejar cosas Porque he pensado Es que tengo que seguir a uno de los dinosaurios Ya, es verdad Pero llevamos muchos capítulos Y entonces... Y vamos a poner un poquito de acción también, ¿no? Si no, ya sería ahora Un poquito de que nos maten monstruos Un poquito de que nos maten, joe Claro, como tiene que ser Así que vamos a irnos a un Torreón De estos, to' guapos Vale Dejo esto aquí, por ejemplo ¿Estás equipado? Yo siempre, yo nací equipado Mentiroso Verdadoso ¿Qué? Oye Dime Una cosa Dime Si a la gente le gusta Si Si le gusta esta serie Y quiere más vídeos Vale ¡Que le den un super like! ¡Un super like! ¡Un hostia like! Porque esta serie es la hostia Es la hostia Esta serie es la hostia Así que eso, dale like Mega like Y haremos más Más capitulines Más capitulines Entonces yo que sé, lo bueno de ir a un torreón de estos Sí Es que nos pueden dar diamantes Y los diamantes los puedo cambiar por cactus Así que Dentro lo que cabe también es Un poquito de dinosaurios Aunque de forma un poco aleatoria Da igual Vale No se que estoy diciendo No se lo que digo, vamos Me parece bien Porque así tenemos algo de acción Algo de acción, ¿sabes? Porque yo quiero que haya también Como digo, algo de acción Para que la gente diga ¡Dios! Es que esta serie es la hostia De verdad que tontos somos, eh Un día de estos rompa el escritorio este señor Sí, tío Y mira que mi padre lo agarró bien a la paredito Joder, pues como lo rompas Eres Nalgazman 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 De super power of Nalgazman Cuidado, eh Cuidado con la lava Uy No ha pasado nada No he hecho nada Me iba a tirar No he hecho nada Me ibas a tirar Tengo antorchas, sí que tengo ¿Pero serás? No voy a tener antorchas, sí soy genro Sí, ahora he cambiado de tema Chuchuchun Chuchuchun El increíble Nalgazman Chuchuchun Era mío Joder, vaya caca Oye Uy, perdón No me pegues, eh Hola señores, venimos a hablarle de Jesús Que lo haces todo a puta, eh Yo, yo, yo a propósito ¿Qué hay? No hay nada ¿Quieres dejar de robar? ¡Eh! No hay nada Pues pongo un cristal Ala Corre, corre, corre Hola señor Venga a hablarle de nuestro señor ¡Pero apártate! Venga a hablarle de nuestro señor Mohan ¡Buah! Carbón y lana, bueno ¿Y sabes? ¡No me peguen! No me protejas, eh, que es malo Y me los tira a mí, pero será que no sabe Pero a ver, ¿cómo quieres que lo haga si no? Pégale, 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 pégale ¿Seguro? Abre Estaba quitando eso que hay aquí Vale, vale, vale Un ovillo de lana por si la necesita Por supuesto Había tres de lana Un ovillo de lana, soy un gato ¡No! ¡Gato man! ¡Ostras! Estos son arañas venenosas, tú ¡Casco! ¡Quita! ¡Quita! ¡Eh! 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 ¡Pero proteger! ¿Esta señora con quién les está pegando? ¡Eh! ¡Oh! ¡Con tu cara! ¡Lorbo con tu cara! ¡No! No hay nada nunca Dios, por favor, ya está bien, eh Que deja de recibir golpes ¡Uff! ¡Ya! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Ya se alcanzó de recibir golpes! ¡De aventura! ¡No! Bueno, pues no Si tú dices que no, es que no Yo qué sé ¡Pues el evento delante! Estamos un poco alterados, eh Sí, ¿no? Sí, y oye De vez en cuando Un vídeo ahí como si nos hubiéramos metido Tres rayas de ¡CACAINA! ¡CACAINA! Pues no está mal ¡Eh! 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 ¡Dios! ¡No! 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 ¡Ahara qué? ¡Espera aquí! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Me acabas de dejar sol! ¡Jajajaja! Me asustao ¡Come come pipa pipa! ¡unge! ¡Dios! ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Madre mía! ¡Si estoy medio muerto ya! Madre mía que me muero Yo también ¿Qué me pega? Uf, uf Madre mía ¿Ya? Dios, sí que parece que no soy algún metido algo raro ¿Qué forma de comentar? No tengo comida ya Dejamos Hay que decir que estamos escuchando otra vez Vale ¡No! ¡Auxilio! ¡Me voy para mí! ¡Me voy a casa! ¡Alto, patado! En serio, transportate al último punto Venga, rápido, rápido, rápido ¡Pimpa, pimpa, pimpa, pimpa! Vale Bueno, recoge las cosas Que lo tienes aquí abajo, ¿eh? Vaya, ahí recoge cosas Vale, vale, vale No sé si te habrá caído algo los pisos de abajo o algo No lo sé No, lo tengo todo Vale, voy a casa por comida, ¿vale? Vale, vale ¿Por qué es que no tenemos comida? Vale Uf Aquí habían tres panes Dios, ¿sabéis por qué hablamos tan rápido? ¿Por qué estamos tan alterados? ¿Qué pasó? Porque esta serie es la hostia ¡La hostia! ¡La hostia es la hostia! A ver, piba, piba ¡Tiembra, Vegetta! ¡Me cago en la hostia! A ver, Tepe Mazacesia ¡Señores! 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 ¡No! Toma, toma, toma ¡No! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Ya va! Dios, ¿qué pasa con ese nivel? Es imposible, ¿o qué? Nadie puede conmigo, ¿eh? ¡Ya le dejo un poquito! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien! ¡Este está uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que vienen de arriba también las rascerosas! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ijos, yo no puedo mirar, que me matan! ¡Chup! ¡No, no, no, no! ¡Dios, pero cuantas arañas hay ahí! Hay tres arañas aquí arriba Voy al límite, voy al límite Pero en vez de esto, ¿por qué no quitas el spawn? ¡Ah, lo has quitado, no! Le he quitado, pero es que creo que vienen de arriba también No pasa nada, ahora voy yo Recuerda quién soy Nálgas mal ¡Nálgas mal! El superhéroe que es la hostia No, 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 no Están arriba, todas ¿Qué? ¿Quién quiere? Es que están en el techo Dios, pues lo ha visto lo que hay aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ay, hay testigos de celda No, no, no No veo, quítate en medio que lo veo Pero quítate todo en medio, pucha Déjà vu, churún, churún, churún Churún, churún, churún Voy a ponerle el título Estamos hiperactivos Hiperactivos, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Mátala, matala Mátala, matala Hostia, es que estoy a un medio corazón ¿Qué me pasa todo? ¿Qué hago, eh? ¿Qué hago? ¿Qué te crees que hago? Por favor, ¿cómo puede ser tan complicado esto? Ya, no Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Joder, que lento se cura este tío Cúrate, nalgazman ¿Nalgazman? Ya, ya, no Jue Uno, dos, tres, eh Churún, 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 churún ¿Eh? No da igual No me he enterado No pasa nada, que no te enteres No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me voy, me voy, me voy Me he puesto en torches Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy ¿Por qué me deja sola? No hay otra aquí, hay otra aquí Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Pero no te vayas para abajo Ven aquí, ven aquí No veo, no veo, solo veo tu calma Uy, pero si es que estás tú en medio ¿Qué te pasa? ¡La hostia! ¡No caí arriba! ¡No! ¡Otra vez no! ¿Por qué? Puedes, puedes ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo lo que está pasando ¿Qué está poco? Estoy del veneno un poco ya hasta las narices, ¿eh? Hay que matarlas a todas ¿Cómo se habrá Pokémon? Captura a todas a todos ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Dios, que me muero! Todo el rato igual ¿Qué le pasa hoy? ¿Estás lista? No ¿Estás lista? Sí Vegetta estaría orgulloso de nosotros ¡Dejabu! Vale, he llegado al siguiente escalón Había una araña, pero me la ha matado ¡Mira! ¡Aqueroso! ¡Aqueroso! De verdad, ¿eh? Por favor, pero ¿cuánto dura este veneno? Pero ya está bien, ¿no? ¿Ya? Vamos, por el poder de Vegetta, ¿eh? ¿Qué te pasa hoy con Vegetta? No lo sé Es que estoy muy tonto No sé qué nos pasa hoy Estás muy tonto, ¿eh? Sí, eso acabo de decir Gracias, sí Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy? ¡Mira! Me dale Tres, dos Me cago en la bolsa ¿Pero cómo voy a pasar por aquí? Y me ha vuelto a envenenar Y me ha vuelto a envenenar Me ha vuelto a envenenar Pelea, pelea Vale, uno fuera ¿Puedes? No Bien Sí, sí, sí He quitado los spawns Déjame salir, déjame salir ¡No, no, no! ¡Déjame salir! ¿Cómo es? Te llamo ¡Qué prisa! Pero mirad, si es que están todas ahí ¡Asquerosas! Esa es una casquerosa Dios He quitado los spawns Para ellas venenosas, ¿eh? Madre mía Es que he nacido para esto Me he cagado con la hostia ¿Sabes que están ahí en el techo, no todas? Me da igual Mirad Todas ahí, es que Ah, we'll survive Están todas aquí Claro, te lo he dicho ¡No, no, no! Dios Esto aquí me da algo ¿Qué me pasa? O sea, relax, Geldo Madre mía Parece que te has tomado ocho cafecitos Relájate ¿Te has tomado ocho cafecitos? No, realmente no A ver, venid aquí, asquerosa Venid aquí Venid aquí Encima todas las tonterías estas de LG Te va a hacer mucha gracia Y la gente en los comentarios se va a quedar como Esta gente es imbécil, algo Y yo pues sí Sí, somos imbéciles Mira las arañas que hay ahí, la Hola ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¡No! ¿No, qué? ¡No, qué asqueroso! Pero no he podido matar a los animales ¡Pero qué asqueroso! ¡Oh, chaval! Al vuelo Una que hay a pescar Me parto los jefes ¡Uh! ¡No! Vamos a la araña, es asquerosa Por favor, ya está bien de envenenarme Que me paso Por el amor de Por el Me cago en la hostia ¡Esperate que hay más arriba! ¡Esperate! No, sí, hay más arañas aquí ¡Oye! Todo el rato en medio este señor Oye, es lo que hay ¿Te molesta? ¡Fue de agua! ¡Sí, me molesta! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Asquerosa! Está pegando con una araña Vale Recupérate un poquito ¿Por qué hay una araña aquí en medio escalón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ja, por favor! ¿Cómo está usted, señora? ¿Qué te contaste, señora? ¡Mátala! ¿Cómo la mataste? ¡Dios! Hay un esqueleto ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Una invasión ha empezado? ¡Pero bueno! Tenemos que irnos a casa, eh ¡Pero bueno! ¡Ha empezado una invasión! ¡Hay que ir a casa! ¡Corre a casa! ¡Vamos a casa! ¡Venga! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Que estoy quemando algo! ¿Dónde están los zombies? ¡Ay, por favor! ¡O va a pasar como la otra vez que no vino nadie! ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Yo estoy quemando algo! ¡De verdad! ¡Que me va a explotar aquel corazón latino! ¡Ya! ¡Se acabó el café para ti! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde están los zombies? ¡Te quiero! ¡Oh! ¿Edime! ¿Por qué? ¡No hay zombies! O sea, la invasión ha empezado por la invasión ha empezado en tu casa porque aquí no hay nadie ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Por favor! ¿Qué es lo que pasa hoy? Nos sale mal todo No lo sé pero yo quiero al menos un diamantico para el siguiente capítulo tener que actuar O sea ¡Ay! Con lo que me estaba poniendo la torre ahí sufriendo ¿Eh? Estaba poniendo la torre ¿Te está gustando? No te digo yo que eres más oca Me gustaba sentir Mira, no pero son zombies normales pero ¿qué es esta estafa? Pero de todo a ver si salgo que ahora ¡Ende! ¡Ende! ¡We always love you! ¿Te ha gustado? Sí, me ha encantado Gracias La verdad es que he practicado mucho Sí, me ha gustado mucho llegar hasta aquí porque ahí veo una cosa blanca muy rara Es una oveja Es el culo de la oveja ¿Por qué me disparas? ¡Qué bien! ¡No! ¡No! Me has jodido con mi habilidad de Neo ¡No! ¡Por qué! ¡Pum! ¡Mandado Diana! ¡Pum! ¡Hola, señor! ¡De chavo! Pues no, pues toca esperar realmente ¿Ya? ¿Ya o qué? Sí No No tengo más flechas Dios, un señor con una pala otra vez pero este es el colega que siempre viene Ese es el que nos quiere arreglar la casa El tonto la pala Míralo Por abajo Mira, otro, otro Otro con pala Oye, esto de las palas no será por la invasión, ¿no? Digo yo Pues no No mates al de la pala No lo mates Vale, vale Pues no hace nada con la pala No aparece La estafa, hermano Yo qué sé La invasión Yo pa' mí que estos son medio buques Porque no lo entiendo Pues no lo sé ¡Oh! Ahí viene un señor ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mira el señor Torresurón! ¡Pero míralo! Hola, señor Viene con una madura completa la leche ¡Ojo, eh! ¿Súbes o algo? Está todo equipado Uy, no rompe ni los bloques Pa' mí que este no es de la invasión Pa' mí que son normales Y ya está, ¿no? No son tan inarmados Imagínate que... Tío, ¿qué está pasando con las invasiones? ¿Por qué no lo quieren? No, ya veo Por cierto, tienes... Creo que tienes alguna espada por ahí guardada De más ataque, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Alguien lo dijo en los comentarios, creo Ay, Gendo, no le das espada así Y yo, pero ¿cómo le voy a dar espada? Le he dado un arco y mírala cómo está Lo primero que hace es intentar matarme Otro con armadura de esta Pues igual sí que la invasión, no lo sé No tengo ni idea ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Que ha soltado unas botas Y se las ha quedado te desgraciado ¡Madre mía! Dame las botas Vale, tenemos unas botas de malla Tofancis A lo mejor sí que son Dos seguidos así completos Es un poco raro La verdad es que sí Pero es que no hay nadie, copón O sea, sí ¿Qué pasa hoy? Vienen zombies Pero son zombies normales Y dices, hombre, pues... ¿Por qué no? ¡Joder! Deja, ya está bien De explotar cosas, ¿eh? Por favor ¡Madre mía! Mi corazoncito No va a aguantarlo Bueno, pues nos tocará esperar Simplemente No sé qué decir No vamos a hacer... Vamos a estar aquí sin hacer nada No Y como no tengo crafteos que hacer Pues ala, toca esperar Pues esperaremos ¡Hala! Haz un chahiu ¡Un chahiu! ¡Ya vas a estropear el mismo! ¡Deja mis bongos! ¡No, es tiroso! Mis bongos Yo imagino que esto será la invasión a día de hoy Pero vamos, que esto es... La gracia de los otros zombies Es que aunque fueran muchos o pocos Podían escalar, romper bloques Esto no tendrá No Si esto es... Si esto es una invasión Me estaba decepcionando mucho Claro, claro Es que sí Es que sí Es que sí Es que es la invasión Vale, es que sí que hay muchos O sea, a lo mejor sí que es la invasión ¡No! No te acerques tanto Esto va a placer caer en área La hostia, pues sí que hay Pero quizás es una invasión Pero normal Yo qué sé Sí, no sé A lo mejor es que ahora va así No, no, no No, no, no No Esto va a pasar Hombre, sí que es cierto Que hay 80 millones de dichos Pero Como son inofensivos Con nuestro muro Hemos hecho aquí Tenemos aquí un muro Un super muro Y bueno, esto parece Shingeki no Kyojin Y no puede entrar Entonces, yo qué sé Bueno, sabía Si esto es la invasión Me parece un mojo Un poquito, eh Un poquito, sí Me parece que tienes En vez de una espada Un consolador Pero está muy bien Es que ese color Lo siento Pero no me convence Para una espada, eh No, ¿verdad? No, tío Parece que me está pegando Con un globo Es muy raro Es muy extraño Joder, el resulón Míralo Con todos sus oros Ay Vente para acá Con tus oros Ay, madre Ay, compro oro Compro oro Toma Sin duda Madre mía Míralo Vuestro amor Vuestro amor Pues yo digo yo Que esto será la invasión Pero vamos Que me parece una invasión Un poco Mierda Un poco meh Sí, hombre Ese señor Le da igual al sol Mira, mira por mí Ahí ¿Eh? Es inmune al sol Mira, ahora Vale Ostras, no se quema ¿Qué pasa aquí? Ahora se quema Vale, vamos a la torre Sigamos Con el sufrimiento De ya buh Vale, estamos aquí Vale, vamos a ver Nadie por aquí Nadie por allá De hecho no veo mis puntos amarillos en el mapa de momento nada por arriba y se acaban de generar ahora y ahora sí estas áreas que atacan a ultradistancia madre mía, que voy a dejar de moverte vale vale, vale wow lo que siempre he querido, gracias Santa Claus lo primero es esto, sí porque estoy escuchando el monstruo de arriba, ¿no? ¡no, no, no! ¡ah, vale, que ya ha empezado! ¡ay, Dios! pero que aún no hemos subido ¡ya está aquí! ¡hola! ¡ay, Dios! ¡no! ¡no, no, no! ¡no le gusta! ¡no! ¿por qué está abajo? ¿por qué está arriba? ¡me he caído! y se marchó ¡me he caído! ¡Dios! ¡ha destruido todo lo que había aquí! ¡se ha desgraciado asqueroso! pero ¿por qué? pues tú sabrás ¡transpórtate! pero es que ya estoy aquí ya estoy aquí ¡hola, señor! venga a hablarle de nuestro señor ¡pero lo ha destrozado todo! ¡no! ¡no, no, no! ¡ay, que me quema! ¡que me quema! ¡se ha desgraciado! ¡madre mía! ¡Dios! ¡cómo odio aquí a Paco! ¡Paco! ¡ya está bien! ¡pero lo ha destrozado todo! ¡sí! todo lo que había en el cofre y la roto ¿dónde está? ¿cómo que dónde está? ¿dónde está arriba? tranquila está bien a por mí me tiene mucha intima este señor ¡te quiere! ¡Dios! ¡no escucho nada! ¡ya está bien! ¡te quiere mucho! a ver, señor ciclo tío, a la bicía había un cofre y la roto a ver, ¿quieres dejar de pegarme? ¡subo! ¡subo! ¡madre mía! ¡toma! 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 ¡sí! ¡en tu cara! ¡en tu boca! ¡toma! ¡un mosquito en ambos para hacer muy un collar! ¡vámonos! ¡cuidado! ¡¡hala! ¡ojo que se empieza a destruir! ¡corre, corre, corre, corre! ¡dejabu! ¡churiburin! ¡churiburin! ¡sí! ¡lo hemos conseguido! ¡hemos destruido la torre! ¡sí! ¡vegeta-san estará contento! ¡vegeta-sensei estará feliz de nosotros! ¡corre con el viento! Ya corro, pero se me para Se me para Madre mía, como me peta Madre mía, sí que te va a dar un powerpoint un poco, eh Salta, salta Salta, salta ¡No, no, no! ¡Salta! ¡No puedo! Ahora ¿Qué te ha parecido? Madre Uy, me ha dado un barco Como estaba por ahí ¡Seis diamantes! ¿Seis diamantes? Esto da para mucho cactus Vale, deja ahí Me quiero morir Se está roto el cascón ¿Eh? Se te ha roto el cascón ¡Oh, Dios! Me ha dejado sin cascón Se va a dejar... Ahora, yo tengo que ir Me pongo una redecilla de esta Que parece que vaya a hacer pan ¿Eh? ¿Has visto cómo valía la pena? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ha valido, eh! ¡Tengo un montón de cactus! ¡Eh! ¡Ay, Dios! Me quiero morir, eh Madre mía, lo que nos ha costado ¡Joder! Pero mucho Con las arañas venenosas asquerosas ¡Ay! Y las bromas de Vegetta Ojo, son bromas, eh Capaces que alguien se lo tome en serio Es broma Por favor, eh Es bromi Es bromi Y siempre con cariño Sí, eso sí Pero vamos, que somos... Somos la leche, ¿sabes? ¿Por qué? Porque esta serie es la hostia Porque es la hostia La hostia Esta serie es la hostia Pero, un poquito de acción No está mal, ¿no? Un poquito de... Ahí, ahí Pimpa, 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 pimpa Pimpa, pimpa, pimpa Está bastante bien, ¿no? En fin, como sea Vamos a dejarlo ingere Ingere Espero que os esté gustando Gustando Darle una hostia like Una hostia like Un montón de hostialices Mega like Y nada, esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! Adiós Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará cuando el caraculo De Helldog suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!